Somos la Universidad Filadelfia de México, una institución que apuesta por mejorar continuamente los procesos educativos y formativos integrales que nos permitan brindar a la sociedad mexicana moderna profesionistas capaces de resolver las problemáticas actuales de fondo y desde cada una de las áreas en las que se desenvuelven. La Universidad Filadelfia de México está respaldada por sus 19 años de formación ininterrumpida y por los miles de egresados de los campus Jalapa, Perote, Papantla y Cuenca del Papaloapan, además de los alumnos nacionales e internacionales que cursan alguna carrera o especialidad en nuestro campus virtual. Formar líderes con espíritu de servicio es nuestra labor y para ello contamos con una plantilla docente altamente calificada y en constante formación. Nuestros planes y programas de estudio actualizados nos permiten poner a tu alcance todas las herramientas necesarias para desarrollarte como un profesional líder en el campo laboral. La Universidad Filadelfia de México pone a tu servicio 11 licenciaturas, cuatro maestrías, además de contar también con cinco carreras técnicas universitarias, todas con registro de validez oficial a nivel federal y ofertadas en sistema escolarizado, mixto y virtual. En la Universidad Filadelfia de México velamos por garantizar y respaldar tus estudios universitarios y de posgrado, por ello contamos con importantes convenios nacionales como el que sostenemos con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, con nuestra certificación internacional Cisco que se basa en un plan de capacitación en tecnología de redes. Poner al alcance de todos los estudios de educación superior es un compromiso que la Universidad Filadelfia de México ha pactado con la sociedad, es por ello que se ha esforzado por crear el más amplio sistema de becas y convenios institucionales, los cuales premian a los alumnos más destacados académicamente. Calidad educativa, amplias y cómodas instalaciones, excelente ubicación, formación con valores, horarios y precios accesibles son algunas de las cualidades que nos definen. No lo dudes más y acércate a conocer la Universidad Filadelfia de México en la avenida Repsamen número 20, Colonia Centro en Jalapa, Veracruz o en alguno de nuestros distintos campus. También puedes visitar u.filadelfia.mx o contáctanos vía telefónica al 833-4133 con cinco líneas a tu disposición. Universidad Filadelfia de México, formar líderes con espíritu de servicio.